¡Ay, querida! ¡Mil! Te tengo dos noticias. Una buena y una mala. ¡Ay, no, no! Dime la buena primero. Bueno, querida, deje la droga. ¡Chaca, chaca, chaca! ¡Felicítame, querida! ¡Ay, felicidad y la mala! ¡Ay, que yo no sé dónde está! ¡Dónde está tú, no la vida! ¡Ay, que yo no sé dónde está! 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 Estamos con el caco pa' abajo Si tú fueras inteligente mejor estuvieras copiando El nuevo baile de la BB con la cabeza pa' abajo Con mi BB no cojo cotorra No, con mi BB no cojo cotorra No, con mi BB no cojo cotorra Mi loro es con dango pero está la mota Con mi BB no cojo cotorra No, con mi BB no cojo cotorra No, con mi BB no cojo cotorra Mi loro es con dango pero está la mota Dale, dale, dale En el Bron está Newester Tires and Wears Aquí tienen todo tipo de aros y gomas Nuevas y usadas De todas las barcas y tamaños Póngale buenos zapatos a su vehículo De gomas y aros Sabemos nosotros Adaptamos sus aros de 4 a 5 hoyos En el Bronx 1325 Western Avenue Con el teléfono 718-681-2323 Y en la República Dominicana Santiago de los Caballeros Con el teléfono 809-247-7089 ¡Eso! Hola, yo soy el Mayimbe Y uso los servicios de Salcedo Cargo Express Salcedo Cargo Express Le garantizamos sus envíos Esto es producto de su trabajo Cuando hablemos de seguridad, responsabilidad y buen servicio No se confunda Salcedo Cargo Express El Mayimbe de los embarques Y seguimos aquí disfrutando de 0-3 Yo quiero siempre recordarle a mis chicas que están en sus hogares Las mejores recomendaciones que yo tengo a esta hora para ustedes Que usted tiene que visitar La Reina de las Extensiones Y esa es Craile Hair So Fine Los teléfonos 809-566-9898 Craile está en el país Así que aproveche y haga su cita Para que la mismísima Craile Sea la que ponga su pelo Bello, hermoso y precioso Estamos en la Plaza Dominica En la Avenida 27 de Febrero Y después me dirijo a Kirsi Javier Belleza y Glamour El mejor salón de la República Dominicana Donde usted puede poner su cabello en manos expertas Estamos en la Avenida Bolívar Número 255 En la Torre Oráculo Los teléfonos están en pantalla Kirsi y todas sus chicas se encargarán De que usted siempre luzca regia Y después me dirijo a mi lugar Donde yo me divierto más Ese es Tienda Sandra Donde vestir a la moda cuesta menos Miren que lindo está mi conjuntito En el día de hoy Usted puede encontrar ahí Accesorios, carteras, correas, zapatos De todo para usted siempre estará la moda Estamos en la Avenida Venezuela Y también en Megacentro Ahora vamos a pasar con las chicas Que están del otro lado del estudio A ver qué nos cuentan Claro que sí Ya mire déjame decirte Que estamos muy contentos Y muy felices Porque estamos celebrando Ocho años en el aire Y esto se debe A que ustedes nos han apoyado Nos han mantenido En su preferencia Por eso le vamos a dar Las gracias Y de qué mejor manera Que seguir siendo Su relajante muscular ¿Verdad que sí? Claro que sí Porque lo importante No es llegar Sino mantenerse Y más ha demostrado Que ha logrado mantenerse Y quedarse en el negocio Que es lo más importante Tamara Ahora nos vamos A una pausa comercial Y en breve regresamos Con Cero Estrella ¡Eso! Hola yo soy el Mayimbe Y uso los servicios De Salcedo Cargo Express Salcedo Cargo Express Le garantizamos sus envíos Esto es producto de su trabajo Cuando hablemos de seguridad Responsabilidad Y buen servicio No se confunda Salcedo Cargo Express El Mayimbe De los embarques Ya llegó El nuevo exponente Del género urbano Don Emil Un artista diferente Único en su clase Información y negocios En Estados Unidos Rami Reyes 917-776-7238 En RD 809-401-3862 ¡Don Emil! ¿Ya sabes por qué Telemicro Internacional Es el dueño absoluto Del mediodía? Porque de lunes a viernes Tenemos el programa Que rompió la competencia De extremo a extremo Con cuatro horas De puro entretenimiento Líder de la televisión nacional E internacional Conducido por un staff De destacados profesionales Llevados de la mano Del mejor comunicador Michael Miguel Holguín Una energía Que camina metro a metro Que camina metro a metro Por todo el territorio Hola República De extremo a extremo Está en el aire Y batir Sábado Extraordinario El programa que llegó Para cambiar los sábados Una banda extraordinaria Grandes concursos Esta llave estará en mis manos Solo unos minutitos nada más Porque alguien de ese público Es dueño de esta llave Y los presentadores Extraordinarios Con tres horas Repletas de buena música Y mucha alegría Pero los domingos Ay los domingos Aquí es la cosa Un programa lleno de variedad Música Deportes Farándula Y mucho más Conducido por el carismático Rubio Charlie Ya todo está listo señores Preparado para presentar Indiscutiblemente El mediodía Nos pertenece Telemicro Internacional Desde ya puedes mejorar tu salud Y el corazón de la medicina Te enseña Cómo hacerlo Y para eso Tienes que sintonizar Cada domingo El corazón de la medicina Un espacio refrescante Informativo Con segmentos dinámicos Consejos de salud Testimonios inspiradores Y las últimas informaciones Sobre los avances Sobre los avances De la medicina El corazón de la medicina Conducido por Rosarina Breton Y el reconocido cardiólogo El doctor Eliezer Guzmán Porque tu salud Y bienestar Son primordiales Mantenerlos Es tu deber Y también el nuestro El corazón de la medicina Domingos A partir de las 5 de la tarde Por Telemicro Internacional Un objetivo Un plan Una misión Efecto Brush TV Tienes una cita Con el primer programa De estética Y real cambio radical De la televisión dominicana Un programa impactante Donde hacemos realidad Tus sueños Transformando En belleza y armonía Cada parte de tu cuerpo Ya lo sabes El arte y la estética Se unen Cada semana En Efecto Brush TV A ver si no se le va a quitar Pero no cabe si ahora A su mal malé A ver su mamá tabaco A su mal malé A ver su mamá tabaco Para que se curir De ese dolor en el taco Para que se curir De ese dolor en el taco Con un ramito de moringa Un tabicaso en la jeta A ver si no se le quita Ese dolor de cabeza Con un ramito de moringa Un tabicaso en la jeta A ver si no se le quita Ese dolor de cabeza Hay que el dolor de cabeza Señores, usted tiene la oportunidad De lucir bella, hermosa, elegante De ser el foco de todas las miradas Donde llegue visitando A NINFAS Shop Recuerde que estamos en la Plaza Cataluña En el local 22B Con el teléfono 809-683-2450 Visita NINFAS Ropa para Dioses Levanta la mano Si te pegan los cuernos A mí me lo pegaron Y yo también lo pego Levanta la mano Si te pegan los cuernos A mí me lo pego Muy feliz y contento Agradeciéndole a Papá Dios Que nos permite estar vivos Que nos permite desarrollarnos Y ganarnos el moro Esa, por lo menos Como dice mi papá Las tres calientes Un abrazo a mi padre Manuel Gila A mi madre Los amo Y los adoro Le manda saludos Gerald Que iba a comer mucho allá Pero ya Después que encontró a Jochi Y ya ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo que hacer mi fila No es lo mismo Para hacer el contrato Bueno Seguimos en 0 de 3 Niñas Estoy con ustedes Ayer se armó una trifulca acá Porque sentí personas Que le dolió el tema La gente del Twitter Estaba muy activa con ese tema Es verdad Oíste Yelida Aquí ayer se armó un lío Y en el Twitter Recuerde su Twitter ahí Su Twitter solamente Arroba Yamile B Para la gente que quiera seguirme Ahí aceptamos cualquier comentario Arroba Masa 809 M-A-S-A 809 ¿Y usted? Chicas Niña Yelida No aquí Tamara ¿La mamacita? Sí Ay hombre Como tú estás amores Mira mi Twitter es Arroba Tamara Martínez Sin la I Porque como yo soy sibaeña Se lo pongo a otra cosa Guayte Perfecto Y usted Yo le quité la I ¿Y usted Yelida? Arroba Yelida Mejía La que da felicidad Bueno Señores Tengo un temita suavecito Para tratarlo Para bajar el fuego de ayer Porque ustedes me atropellaron a mí No, no, no Masa Ustedes no Para mí Siempre de acuerdo con todo Yo pensé que me ibas a apoyar a mí Masa Masa Jamás Jamás atropello para el rey de la casa Pero mírame los ojos cuando yo te hablo Mami Así Tienes un besito Jamás atropello para el rey de la casa ¿Cuál es el tema que tú tienes ahí entre manos? Niña ¿Cómo se dan cuenta ustedes que están enamoradas? Ponme música romántica, DJ Landry Ay Dios ¿Cómo se dan cuenta ustedes que están enamoradas? Por ejemplo, usted, niña Déjame decirte ¿Cómo yo me daría cuenta que estoy enamorada? Debe ser porque cuando no estás con la persona Lo extrañas, quiere pasar cada momento con esa persona Y no sé, ¿te hace falta? Así te das cuenta que estás enamorada, si es Claro Vamos así mismo Niña, Yelida No, pero yo tengo una muy buena y muy efectiva Pero Yelida, tienes que poner la voz así Pero oye, la entonación Atención, hombre dominicano Si de verdad quieres saber Si la mujer que está a su lado está enamorada Si usted se siente a comer Y él se come un plato, no está enamorada ¿Qué es lo que está diciendo aquella? Porque realmente que esté enamorado no come No se puede comer que esté enamorado Déjame explicarte, Maza Déjame explicarte Si tú te sientes con una persona y tú estás enamorada Y estás al inicio de una relación Se te quita el hambre Se te quita el hambre Claro Ah, pues anorecia El amor es anorecia Y la mujer que es como diente alegre como yo Dios mío Yo soy una mujer del monte Aquí es que yo quiero oír la viva voz de la experiencia del amor Tamar ¿Y qué es lo que está haciendo? Gracias.